Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a una partida más, Slade the Spire, le toca el turno a Querebot, para mi desgracia, porque sabéis que tampoco le tengo mucho ganillo, mucho aprecio a este personaje Nivel 12, nivel 12, nivel 8, Querebot, así que, let's go A ver si podemos conseguir alguna sinergia o algo, no tengo ninguna mejora porque he perdido una partida Y no sé por dónde tirar, me gustaría tirar por la izquierda para los eventos, pero... Buah, chaval, ¿todo eventos, enemigos, hogueras? ¿Ogueras? Voy por allí, fíjate lo que te digo, y voy a pasar por la tienda, bueno, por la tienda tengo una aquí Voy por allí, a ver si los eventos me dan reliquias, alguna buena sinergia, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que nos interesa con este personaje? Buscar sinergias Si-nergis Si no conseguimos sinergis, es muy difícil avanzar con este personaje, te lo digo desde ya, ¿eh? Pa, pa, pa Me está matando a punto de hacerme dos de daño Let's go FTL Ah, FTL, tío No me interesa equilibrio, un leave, no me interesa nada Bueno, FTL, cinco de daño por coste cero Además robamos de una carta Venga, let's go Remover, transformar, mejorar ¿Qué podemos mejorar? ¿FTL mejorada? ¿Seis? ¿Y robas? Ah, no Seis de daño, coste uno Voy a mejorar a ver dual cast por cero Tío, creo que han reducido la posibilidad de enfrentamientos en los eventos Porque llevo varios días en los que, en los eventos Antes salía un montón de combates, ¿os acordáis? Y ahora no tantos No lo sé Eh, reliquia, tío Y nos la quitamos Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Las fresitas, siete de vida Bueno, podría haber sido mejor Eh, como no me interesa nada Me quito la maldición Me queda oro por una poción Más que sea No ¿Alguna carta barata? ¿Turbo? El void No es mala carta el void, ¿eh? Para nada Nos curamos 24 Nos curaríamos a tope Nos curaríamos a tope Pero bueno Queda muchas hogueras por delante todavía Remover o curarnos Nos removemos algo del mazo O me curo Es que viene un élite ¿Voy a por el élite? Debería ir a por el élite, ¿verdad? Ay, la concha Fuck ¿Qué tengo por aquí? Dual gas, FTL Uf No es que tenga nada bueno para poder enfrentarle, ¿eh? De si estoy por tirarme esto Espérate FTL Defender Uf Zap de coste cero No está mal Strike Me va a costar bastante matar a este pavo O sea, me va a hacer un montón de daño, ¿eh? Os lo digo desde ya Voy a gastar los dual gas Sí o sí, vamos Uf Bueno, 26 Sí, voy a tirarle esto Y ahora con un poquito de suerte Le mato con los strikes, ¿verdad? Por favor Strike Algo ¿En serio, FTL? ¡Joder! No puede ser Qué mala suerte Es que no puede ser, tío Mira el strike Ah, ya le mato Pero Qué rabia A ver Una habilidad Para tenerla de mano Agregar No Duplicar energía Vaya árbol lightning ¿Qué nos ponemos de mano? El Zap Es que Es el Zap, tío Qué desperdicio, ¿no? Question card Un poco de desperdicio el Zap Pero bueno Lo tenemos de mano Cuesta cero Nos cargamos de orbes eléctricos No está mal Creo que voy a intentar hacerme una build De orbes eléctricos, ¿eh? Clou FTL otra vez, no Cold Snap No me lo voy a hacer Voy a hacerme eléctrico Clau Es que es buena carta, tío A mí Clau me encanta Hace con enorme eléctrico Y tengo suficiente daño Tengo que buscar es Curarme Perdón Defenderme FTL es buena carta, tío Cinco daños gratis Robar una carta O sea, es que Evento de elite Va, hombre Descarga aquí Ahí está, gracias A ver si las cosas salen bien Vale Se acabó Streamline Otro bot lightning Tengo bastante Orbes de energía O sea, tengo Zap De primer turno Con lo cual ya tendría dos Y si me viene bot lightning Tengo tres No necesito otro realmente Streamline Recursion es buena carta Pero Streamline me gusta bastante La saca en un mazo de electricidad No me vale de mucho Bueno, si consigo hacerme el El orbe de electricidad El mazo de electricidad Barrage Si está muy bien Para más adelante Me voy a llevar Barrage A ver Zap Defender, defender No puedo tirar esto Porque tienen un artefacto Plated armor Me la va a quitar Voy a guardarla Para el boss FTL FTL Zap Va bien Con lightning Ah, poquito de suerte Tío De verdad Vale Strike Bueno Cinco de daño No está mal Tío Molaría saber Cuántos Orbes Canalizados He jugado Porque esto es en total Durante todo el combate O lo que has jugado Este turno A ver Creo que durante El combate Así que me gustaría saber Cuánto daño hace ¿Sabes? Bien Este combate Es más tedioso Que otra cosa Está muerto Ya no podemos ser debilitados Poción de focus Cada vez que juegues un poder No me interesa Scrap Caos No Reboot Reboot Creo yo Que es la mejor opción Muy buena carta Reboot Bastante Bastante buena Correcto Sweeping bean Me va a ayudar Leap ¿Qué voz es? El de los fuegos ¿Qué tenemos? A ver Tenemos algo para defendernos Es que este tío Hace bastante daño En verdad Me curo Mejoro Pero que puedo mejorar Que me valga la pena Tío No vale la pena Tío Creo que voy a curarme mejor ¿Veis? O sea Primer piso Entero Y no tengo nada de sinergia No tengo un buen mazo Este mazo no vale de nada O sea Este mazo que tengo aquí No tiene ninguna sinergia Es una basura Primer piso entero Y no tengo ninguna sinergia Es lo que más me fastidia De este De este personaje Me tienen que venir Los ball lightning Para sacar algún tipo de provecho Focus No quiero usar ninguna De esto No quiero usar nada 7 por 6 36 Maravilloso Pan 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 Energía No la necesito Si le daño Vale ¿Cuántos servers canalizados he jugado? Tres A ver si me viene Electrodinamix O algo que le pueda sacar provecho 23, 5 por 6, 30 No le mato ni de coña Bueno, pero el Ami tampoco 5 de vida FTL FTL, strike Vale, me ha costado un infinito Yo digo, con este mazo no voy a hacer absolutamente nada Under strike, tío Voy a abrir el plasma 1 de energía, al menos Es que, tío Un piso entero y no tengo ni una sola sinergia Es bestial lo de Quarebot, macho Pa, pa, pam Vamos a ir por aquí, a ver Uh, no puedo gastar esto Tengo que mejorar Barrage Es mi mejor apuesta, la verdad 7 por 3 son 21 Uh, y casi, ah, mira, sí, le mato Maravilloso Tempestad, uf Tempestad no estaría nada mal Ay, la maldición Mejorado Perfecto Bien Remover una carta Joder, ha salido perfecto Ha salido perfecto Coño, pedido de boquita Que basura Voy a tirar el veneno Ah, que tiene Ah, gerier Vaya cagada, eh Monumental 21 de daño Si juego Vale, puedo jugar esto Y con Tempest Correcto Ah, no me gusta nada Joder, que cartas tan malas Tío, den este personaje Coño, de la madre Tengo que matar a este primero Pa, pa, pam A ver, reboot Uh, Tempest Maravilloso Casi Vale, a tu casa El hex 7x8 Algoritmo genético mejorado Esto estaría muy bien Duplicar energía mejorada Uf, papito Ambas cosas me gustan bastante Duplicar energía mejorada Eh, hoguera Descansar Vamos aquí Vale, zap 7x2 son 14 de daño nada más Pero podemos cargar batería Para tener energía en el siguiente turno Y un poquito de daño No estaría mal Vale, guay 8x3, 24 Bueno No sé para qué tengo tanta energía 3x8 24 4 son 21 Nada El duplicar energía Se agota, ¿no? Ah, qué pena Es verdad No lo recordaba Habría preferido más cartas de defensa Tío Es que este enemigo Equilibrio me voy a jugar Hace muchísimo daño, eh La planta Esta Un huevo de daño Ball lightning Mazander strike O tempest Perfecto Una carta de poder Maravilloso Rip and tear Nueve daño Dos enemigos al azar Esta carta no está nada mal Pero amplificar Podríamos jugarla ¿Tenemos algún poder? Creo que no, ¿no? No tengo ningún poder Cero Es una pena Rip and tear Es que no necesito daño realmente No necesito nada El élite Como venga El tío que invoca minions Muero Voy a pasar de él Uff Chaval A ver Vale Ha sido una buena jugada Creo yo Diez de damajes Vale, ni tan mal Uh, doblar energía Siete Joder Scream Es súper buena carta, eh Doom and Gloom También Reciclar También es buena carta Ahí va El skin Robar cuatro cartas Cada vez que juegamos Un poder No tengo poderes, tío Voy a pasar de los élites Tengo que pasar de ellos Esta me va a confundir Dieciocho de daño, tío Cargar batería por cero, vale Esto es bueno Cargar batería por cero Podría jugar Tempest Y hacerle un montón de daño Pero me gustaría Creo que prefiero jugar Reboot, tío No, voy a jugar Tempest Vale, me va a hacer dieciocho O sea, me hará once de daño Dos de energía y no puedo jugar nada, tío Pero es Warpleted Armor y reduzco No Nada, me como once Y con poquito de suerte Le mato Vale Reimantir Tormenta Tengo que jugar Tormenta Tengo que llevarme ese poder Sacarle algo de provecho Podría duplicar No, vale la pena Seis por dos Plate Armor No, no voy a jugarla Me da rabia comerme 12 daños Me da mucha rabia, tío A ver, Ball Lightning Párate Qué poco, tío Ay, ¿para qué juego el defender? Que tengo el Hex Herier 24 de daño ¿Hola? Tengo que jugar esto Tengo que defenderme Flip Aunque me llene de Hex De Deist No puedo comerme tanto daño, tío 15 Es que, es que Aunque me llene, tío Tengo el mazo lleno de Hex ¿Verdad? Sí 13 por 2 Ay, señor Ay, señor 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 13 por 2 26 Qué rabia Me da gastar así las pociones Pero es que si no, muero, tío A la mierda, cabrón Pocion de regeneración Gracias Vea, por los ojos es muy buena carta, eh Me la voy a llevar Me gusta bastante Violencia Coloca 3 cartas de ataque al azar De tu pila de robo en tu mano ¿Qué hacía esto? El efecto de los costes X Aumentan 2 Esto es bastante bueno con esto, tío Con Tempest Podría combinar esto con Tempest Base Condition Voy a combinarlo así Y robo 3 cartas 3 vulnerables Carta de ataque ¿Qué me puedo llevar? ¿Carta de ataque o carta de vulnerable? Carta de ataque Ya está Combate sencillo, por favor Nice Tempest es maravilloso Perfecto, tío Joder Claro, es que Tempest Ahora es más 2 ¿Sabes? Y eso es la hostia Toma ya ¡Uf! ¡Dios! ¡Ay, qué mal he gastado La poción de regeneración Herier ¡Oh, qué mal has gastado! Podrías aguantar el combate Podría haber aguantado Un poco más el combate Tío Para sacarle provecho A la poción O usarla aquí Bueno A ver cómo hacemos esto Boys Cinco y cuatro Serían nueve Pero me la reduciría Prefiero utilizarla Cuando bloquee todo Espinas Mato vulnerables Estos Tío Joder Me va a hacer un huevo De daño Tío Voy a usarla ahora Vaya hostia Chaval Va a hacer ¿Qué puedo robar? ¿Puedo robar algo de coste cero? FTL O turbo incluso Vale, FTL Turbo Vaya hostia Voy a ir a escondición Y hacemos una cuenta atrás Vale, va a cargar Ahora La segunda fase La segunda fase Y no me viene nada Tío Es que es increíble Thunderstrike Cinco por catorce Toma ya Se bufa Y la hostia Que me viene es enorme 28 por 2 Son 56 Ah, no puedo defenderla Bueno, espérate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, como te odio Cuervo Como te odio Que difícil eres Que difícil eres Vamos a intentarlo otra vez Va También es que empezamos sin ventaja Ahora tenemos Bueno, más que HP7 Es una basura Remover dos cartas No estaría mal Vamos a remover dos cartas Lo quitamos un Defender Y un Strike Para reducir un poco el mazo Vamos rapidito Tenemos tres episodios Dos episodios seguidos Hoy Voy a ir por la izquierda Me parece un camino Un tanto arriesgado Bueno, en cualquier momento Podríamos torcer aquí Vale, si queremos pasar De ese élite Me parece un buen camino Por ahí 6 y 10 Claro que sí, hombre Qué putada De verdad, tío Mira, me arriesgo Si cae una aquí Si cae una aquí No puede ser, tío ¡Ay, señor! Qué mala suerte Cargar batería Veo por los ojos Boot Sequence Boot Sequence Nata y Agota Boot Sequence me gusta bastante Muy buena carta Zap, defender, strike Ah, tenía que haber tirado Dual Cast Aquí está Dual Cast Preción de Fuerza Claw Set Repair Aunque Skim Es súper buena, ¿eh? Remover una carta Mierda Voy a quitar un Defender Porque tengo Boot Sequence Ok Strikes El Repair Zap A curarnos un poquito, tío Dual Cast Maravilloso Vince el Steam Barrier ¿Un gordo de estos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y no consigo defenderme de todo, ¿eh? Ojo Al 30 y algo se divide, ¿no? Al 36 35 35 más o menos Vale 8 y 12 Steam Barrier Zap Joder 6 Buenísima Defensa, defensa No voy a ir a por el élite Voy a curarme Ahora sí voy a por el élite De facto Voy a tirarme la poción de fuerza Para este boss Prepaired Boot Sequence Me hace falta Steam Barrier Debe jugarla sí o sí Vale Vale Papapompom Como sufro Con este personaje, tío Un poquito Tío, ¿me la juego? ¿A que caiga algún rayo aquí? Me la voy a jugar No Mi suerte es una mierda O sea, no No voy a tener nada de suerte Que caiga nada ahí Ya estaba preguntando Mis cartas de defensa ¿Dónde están? Cuatro bloqueos nada más Madre de Dios La que me han dado estos tíos Death Branch Ah Mmm Voy a llevar Rainbow Mejorada ¿Me debería llevar Rainbow? No tengo ninguna sinergia Ahora mismo, eh Ninguna Cero Y Rainbow tampoco me va a dar Ninguna sinergia Pero bueno Es lo que hay 665 de oro Y recitamos Malditos Nos la quitamos ahora en la tienda Ya está Cada vez que juguemos 3 ataques Ganamos 4 bloqueos No nos vale de nada Realmente con Quervo A menos que tengamos FTL O O alguna de esas, tío Discovery Elige Entre una de 3 cartas Para añadir a tu mano Cuesta 0 este turno Discovery No ¿Qué es esto? Orbe prismático Orbe no Fragmento prismático ¡Oh! La pantalla de recompensa ¿Vale? O sea Las cartas que nos dan Ahora puede contener cartas De otro color Vamos a llevarnos Hay que ver eso Hay que ver eso, eh Eso hay que verlo Eso hay que verlo, tío ¿Vale? ¿Por el elite? No ¿Cuánto van a ser Medosa? O sea Que me puede dar cartas Del warrior ¿Sabes? ¡Ja! Del warrior De la blindada Del blindado De la silenciosa Me puede dar cartas De otros personajes Que interesante Que interesante ¡Ja! ¡Toma ya! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Flex ¿Me interesa flex? No ¿Me interesa envenenar? ¿Me interesa el cliff? ¿Qué cojones? A ver ¿Qué hago, tío? O sea Se pueden crear Sinergias bestiales Con el orbe Prismático ¡Qué fuerte! A ver No sé qué llevarme Cliff es muy buena carta, eh Y no tengo nada de daño En verdad Voy a ir al cliff Mejor una carta Una reliquia especial A cambio de dolor ¿Qué es una reliquia especial? ¿Cuál será? Forja o minosa Ah, no No me la puedo quitar La maldición Voy a mejorar una carta Simplemente ¿Debería mejorar Defragmentar? ¿O Rainbow? Es que esta cuando se agota Me da otra carta Con el Death Branch Voy a dejar de fragmentar No puedo quitarme la... O sea Me daba una maldición Y esa maldición era muy mala Pero peste, eh Moe Bank Bueno, está guay ¿Qué voz es, por cierto? La babosa Pues voy a mejorar, creo yo, eh Voy a mejorar el cliff Por un 11 daño Todos los enemigos Está bastante bien Zap, dual cast Así mejor, creo yo Ah, sí Ya tengo otra maldición En el mazo Tengo la duda Es verdad 38 Bueno, puedo hacer Rainbow Recursión ¿Cuánto le quitaría con esto? 10 nada más, ¿no? 10 se quedaría en 74 La rompo, creo, eh Con recursión creo que la rompo No me jodas Ah, 70 No, 75 Ah, no, se rompe Se rompe Con el Lightning Vale, vale, vale Steam Barrier No hace falta Se rompe Así que se rompe con 69 Y no me mola nada, tío Bueno, 69 Si me mola, eh Pero romperla con 69 No Jerier, por favor Fisión Remueve todos tus orbes Gana una energía por cada uno Y roba Quiero removerlos, ¿no? Por cierto Fisión la cambiaron Creo que ya no renueve Sino los descarga Si no me equivoco A ver Ah, pues no Me han troleado Se bloqueo Amplificar Hostia, pues yo vi en el parche Que habían cambiado eso de fisión Que ya no te los removía Sino los descargaba Qué pena, tío Vaya hostia Me voy a comer Escúchame Que puedo morir, eh Ahí, perfecto No podía haber sido mejor ¿Para qué me tiro eso? Si es el combate del boss Uh, electrodinámics Maravilloso Vale, se rompe Voy a quitarme los slimes Qué buenas electrodinámics Tío, es que me parece Un pedazo de carta bestial Reaper LOL Reaper Transmutation Transmutation Añade X cartas al azar Incoloras a tu mano Cuestan ceros de turno ¿Qué dices? Hostia, me la voy a llevar, eh Me voy a llevar el shoker ¡Ja! ¿Qué mira esta mierda? Carta de... Qué fuerte, tío A ver, vamos a mirar bien por dónde ir La izquierda me gusta La que no hay muchas hogueras Hay una tienda aquí arriba Este camino está plagado de élites, tío Y los élites del piso 2 No es que sean tontería Hay que tener muy buena sinergia Para enfrentarse a ellos Voy por la izquierda, eh Al menos hay dos hogueras Que no es poco Necesito focus Mejorar mis orbes De fragmentar, gracias Vaya hostia, me voy a comer Transmutation Hace 15 daños Si el enemigo Ah, perdón Si esto mata a un enemigo No élite O sea, no... No minion 15 de oro Vale Reduce el coste de las cartas De tu mano A uno Core search Bueno, 15 de daño No, no voy a hacer eso Qué pena No tengo energía Bueno, voy a hacerle igual 15 de daño Le quito algo Este no puedo usarlo O sea, no me vale nada eso Esto daño, tío Es que si no este tío No lo mato, eh Duplicate energía No sé si ponerme el líquido bronce Para devolver daño Pero es que No le voy a matar Otra vez 21 Me cago en Dios Me cago en Dios, tío Otro rainbow Desfragmentar 5 y 7 son 12 Vale A la mierda Pesado ¡Fuj! Cloak and dagger, tío Cloak and dagger 5 de vida máxima Joder, tío Perder 19 de vida En serio Qué asco De verdad Perder tu oro Luchar No puedo luchar No puedo luchar Contra estos tíos, eh Creo No quiero perder Voy a intentar luchar Qué remedio, tío Eso, perder todo el oro No me mola un pelo, eh Ruido blanco Dame un poder Hello world No, tío Hello world es una mierda Voy a ponerme todo lo que tengo Te jodes Que tengo artefacto A ver Qué hago con estos tíos A ver Puede ser cliff Rainbow strike Bueno Puede ser aquí strike Me gustaría ser rainbow Steam barrier Bueno Me defiendo de 10 Au ¿Puedo matar a este tío? Hace 5 daños Robo una carta Por cada orbe único que tengas Necesito matar a este tío O sea, como sea 12 de daño Necesito Necesito matar a este tío Como sea No me jodas, tío ¿Puedo tener peor suerte? De verdad Mierda, tío 17 daños Estoy muerto Qué mala suerte De verdad, tío Nada, he muerto He muerto Necesito matar al gordo Sea como fuere Y no hubo manera O sea, no hubo Ninguna manera Pero tío Me ha molado mucho esto El prismatic shark La verdad Pero bueno Otra vez mala suerte Mala sinergia Todo Ah, es que Quervot Esto es lo que me pasa con Quervot ¿Vale? O sea, esto que queréis ver En este episodio Estos dos combates seguidos Estos dos Runes seguidas Es lo que pasa siempre con Quervot O sea, el primer piso Es demencialmente difícil Y luego Si no sacas una sinergia buena Del primer piso Luego olvídate No vas a ganar Es imposible Tienes que tener muy buena suerte De inicio Sacar forma de eco Sacar creative eye Puede ser Energía Cartas de energía Una buena sinergia De escarchas O de relámpago O sea, tienes que tener Un muy buen piso Muy, muy buena suerte Si no, es GG Completamente Pero bueno Lo del prismatic shark Me mola Ojalá podemos conseguirla En otra run Y darle Sacarle potencial Porque tío Se puede sacar muy buenos combos ¿Eh? Guapísimo Nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gente Hasta atrás